A fin de consolidar exportaciones e introducir nuevos productos agroalimentarios, México participa en una de las más importantes ferias de productos frescos de Canadá. La 92ª Convención Anual de la Canadian Produce Marketing Association se realiza en el principal centro de convenciones de Toronto, del 9 al 11 de mayo, con 576 exhibidores de 300 compañías. Acerca y Zagarpa coordinaron este amplio pabellón con 35 empresas representadas. Para México hoy más que nunca la diversificación de mercados es muy importante, si bien por segundo año consecutivo la balanza comercial en el tema agroalimentario fue favorable para México, tenemos una alta concentración en el mercado de Estados Unidos, que por supuesto se lo han ganado los productores en base al gusto y a favorecer precisamente por parte del consumidor. Tenemos que buscar unos mercados, este mercado, el mercado canadiense es muy atractivo. Trajimos 35 empresas, de las cuales por instrucciones del secretario Calzada, de todo tipo de estados y también de frutas y verduras. Entre las frutas que trajimos nuevas se encuentran las dátiles, los berries que son muy cotizados aquí en Canadá, la guayaba, la yaca, la tuna y por supuesto nopales. Guanajuato es el único estado en México que le está apostando a la sanidad y a la inocuidad de todos los productos para que los productos que lleguen a la mesa de cada uno de los consumidores efectivamente lleguen con toda la sanidad que nos marcan las reglas de operación. De todo el consumo de aguacate en Canadá, 9 de cada 10 aguacates vienen de México y nosotros en APEAM estamos trabajando fuerte para que en un futuro próximo 10 de cada 10 aguacates sean de México. El pabellón de México montado por la Zagarpa es uno de los más grandes e incluye a 35 productores agropecuarios de varios estados del país con productos que ya exportan a Canadá y con otros como la tuna y la papaya. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.